Buenas gente, como dije ayer, Euskadi está confinada durante 15 días, entonces yo no puedo salir de mi municipio de Baracaldo, o sea, no puedo salir, o sea, no puedo ni a Bilbao, ni a Ghecho, ni a algún lado, o sea, solo me puedo mover por Baracaldo Entonces, hoy, en el centro donde estoy, pues, nos han dado este papel, que voy a decir más o menos esto Yo, tal, tal, con Denny, tal, tal, en calidad de director del centro ocupacional Azlan, conveniado con la habitación foral de Vizqueya dentro de su cartera de servicios sociales, situado en la calle tal, 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 número tal, de Bilbao, 48002 Que certifico que Don Gorka Caminos, que soy yo, tiene ajo en cada plaza el dicho centro y acude al mismo de lunes a viernes en hora de 9 y media a 5 Y este papel, pues, nos lo ha dado, pues, acaso, pues, si salimos de nuestro municipio, va a ir al centro, pues, si nos pilla la policía Entonces, le enseñamos el papel este y entonces así no tenemos ningún problema para ver al centro Y lo mismo me pasa cuando el masajista, porque el masajista lo tengo también mañana y, claro, y lo tengo en Bilbao Entonces, pues, bueno, esta hoja también, más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? Para que yo pueda acudir al masajista y, por ejemplo, si me pasa la policía, bueno, la policía, pues, me presento Le doy el papel este que os he enseñado y así, por lo menos, no tengo ningún problema Pero, bueno, pues, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, déjenme un like, que lo vea Suscribiros a mi canal, que ya somos 43 suscriptores Y gracias a esos dos últimos suscriptores que se han suscrito a mi canal Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Aguu!